Esta población es una población regularizada, el 52% de la población, son ya nacionalizadas y residentes. Tremendo voto de confianza. Significa justamente eso, un enorme voto de confianza, sobre todo por las campañas que se hizo, intimidatoria, de miedo, desde un partido de derecha en el municipio Sucre, en el estado Zulia, en Maracaibo, también hubo una campaña para intimidar a la población colombiana para que no hiciera el registro. En algunos casos, a través de mensajes de texto, se inculcó la idea de que ese registro era para la deportación. Pero más aún, nos preocupa que en el caso del estado Táchira encontramos cerca del 2% de la población que se registró en condición de apátrida. Ciudadanos que nacieron en Colombia... ¿Qué porcentaje? El 2% de la población. Apátrida, ¿por qué le dicen? Porque no tiene el reconocimiento del estado colombiano. O sea, yo le quitaría esa palabra. Sin nacionalidad reconocida. Sin nacionalidad. Ni en Colombia, ni aquí. Ciudadanía. Correcto, no la tienen. Es población rural. 2%. El 2%. Creo que ese es un elemento para tener en cuenta. Vive en Venezuela, nació en Colombia y no tiene papeles colombianos y tampoco venezolanos. Correcto. No puede tener venezolano porque no tiene documento del país de origen y eso es un impedimento. Es el pueblo invisible, el pueblo pobre. Explotado y saqueado durante no sé cuántas décadas. Y un resto de población que tiene el grado de irregularidad en términos migratorios. Pero en todo caso, reconocemos que es un voto de confianza en la construcción de una nueva relación, de una frontera, que en el estado Táchira saliera 58 mil ciudadanos a decir, hago parte del registro para construir el movimiento de colombianos, bolivarianos, por la paz en Venezuela. Eso realmente es un enorme voto de confianza. Y aprovecho de inmediato para resaltar que este fin de semana van a ser en ocho estados. En Trujillo, en Mérida, en Lara, en Yaracuy, en Falcón, en Barinas, en Portuguesa y Carabobo. Y se mantienen los ocho estados iniciales para darle mayor cobertura. Yo creo que esto se va a desbordar. Creemos que esto se va a desbordar. Yo estoy seguro que se va a desbordar. Y yo llamo a todo el pueblo colombiano que vive con nosotros, como hermanos. Yo lo llamo este sábado y domingo que viene. 26 y 27, ¿verdad? 26 y 27, que se venga a las plazas Bolívar con su tambor, con su canto, con su música, con su afiche, con su amor, con su verdad. Venga a las plazas Bolívar con confianza. Al encuentro con Simón Bolívar, a la fundación, quedarán todos ustedes para siempre como los fundadores del movimiento bolivariano de colombianas y colombianos por la paz, la independencia y la soberanía de nuestra patria. Quedarán como fundadores. Eso que es bonito. Vamos a sacar un carnet bien bonito, bien bonito, con Bolívar allí. Y eso quedará para toda la vida, ese carnet. Recuerdo de que en estos momentos que nos estamos planteando, como dice el licenciado Juan Carlos Tanos, construir nuevas relaciones entre los pueblos y refundar ideas libertarias, usted dijo presente. Ah, eso es bonito. Cuando uno en su historia va recordando. Yo recuerdo cuando surgió el comandante Chávez y nos llamó desde aquel mensaje del 4 de febrero. Y dijimos presente. Haga quien tiene su historia, ¿verdad? Imagínense que nos tocaran, nos tuviéramos una máquina del tiempo. Y tocáramos un botón y nos fuéramos para el tiempo de Bolívar. Y viéramos a Bolívar por ahí caminando. Y nos dijera, vente, vamos, vamos a hacer. Le dijéramos presente. Como le dijo en la campaña admirable en 1813 a Atanasio Girardot, Nariño era presidente de Cundinamarca. Antonio Nariño.